Hola amigos de youtube y les enseñaré un nuevo tutorial de cómo instalar la versión 1.6 de Minecraft y bueno lo primero sería este link descargarlo le voy a hacer todos los pasos y ahora sería crear una nueva carpeta yo lo voy a llamar Minecraft 1.6.2 por ejemplo hacemos así yo metemos en nuevo el archivo este que hemos descargado que pongo el link en la descripción aquí lo abriríamos y bueno sería esperar a que una barra verde descargase tenemos el modo premium y bueno si le damos a Edit Profile le damos en el Experimental de Problemas Versions las snapshots que podemos darle y nos muestra todas las snapshots desde la versión 1 hasta la última y bueno sería darle a play esperar y esto en teoría ya se ha abierto vale luego ya pues puedes jugar tranquilamente a vuestro gusto y bueno hasta aquí ha llegado el tutorial sinceramente porque eso lo hará esto así que hasta la próxima